Isabel Pantoja Es algo que acostumbra a hacer cada vez que tiene una actuación, y teniendo en cuenta que durante el año que no se ha subido al escenario han sucedido muchas cosas, las frases que soltó tanto en sus canciones como en su discurso estuvieron repletas de significado. Todo el mundo esperaba que con los focos en su persona, la artista soltara algún que otro zasca a su hijo Kiko Rivera. Pero no solo fue él el destinatario de unas palabras. Por un lado, Isabel Pantoja volvió a cantar en una de sus canciones el famoso fragmento de Estoy algo cansada. Una forma de romper su silencio y decir públicamente lo agotada que se siente después de la situación personal que está viviendo desde que hace un año estallara todo en la celebración de su cumpleaños en Cantora. Otro de los fragmentos de canción más sonados desde que ayer lo cantó es en el que dice Isabel Pantoja en ningún momento pronunció el nombre de Irene Rosales, pero son muchos los que aseguran que esa frase iba dirigida a su hijo Kiko Rivera en referencia a la ex colaboradora. Pero no solo tiró de canciones para repartir zascas. En uno de los momentos en el que se dirigió al público hablando, Isabel Pantoja destacó que en anteriores conciertos había tantos amigos que no cabían en la foto. Ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado, con los de verdad. De esta forma, aunque sin dar nombres propios, hizo una clara referencia a las personas que después de lo sucedido con su hijo Kiko Rivera han dejado de tener relación con ella. Además, de alguna forma agradeció el apoyo a los que continúan a su lado.